Bienvenidos a Oraciones Milagrosas. Esta antigua oración a San José es conocida por no fallar nunca. La siguiente oración fue encontrada en el año 50 de Nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y en 1505 fue enviada por el Papa al Emperador Carlos cuando él estaba yendo a la Batalla de Lepanto. Reza esta oración durante nueve mañanas por cualquier intención. Es muy conocida por no fallar nunca. Oh San José, cuya protección es tan grande, tan fuerte y tan inmediata ante el trono de Dios, a ti confío todas mis intenciones y deseos. Ayúdame, San José, con tu poderosa intercesión a obtener todas las bendiciones espirituales por intercesión de tu Hijo adoptivo, Jesucristo nuestro Señor, de modo que, al confiarme aquí en la tierra, a tu poder celestial, te tribute mi agradecimiento y homenaje. Oh San José, yo nunca me canso de contemplarte con Jesús adormecido en tus brazos. No me atrevo a acercarme cuando Él descansa junto a mi corazón. Abrázale en mi nombre, besa por mí su delicado rostro y pídele que me devuelva ese beso cuando yo exhale mi último suspiro. San José, patrono de las almas que parten, ruega por mí. Acordaos, oh cartísimo Esposo de la Virgen María y amable protector mío, San José, que jamás se ha oído decir que ninguno haya invocado vuestra protección e implorado vuestro auxilio sin haber sido consolado. Lleno, pues, de confianza en vuestro poder, ya que ejercisteis con Jesús el cargo de Padre. Vengo a vuestra presencia y me encomiendo a vos con todo fervor. No desechéis mis súplicas. Antes bien, acogedlas propicio y dignaos a acceder a ellas piadosamente. Glorioso San José, modelo de cuanto deben trabajar con el sudor de su frente. Conseguidme la gracia de considerar el trabajo como expiación para satisfacer tantos pecados. Hacedme trabajar en conciencia, prefiriendo el fiel cumplimiento de mis deberes a mis inclinaciones caprichosas. Haced que trabaje con agradecimiento y alegría, poniendo todo mi empeño y honor en aprovechar y desarrollar, por medio del trabajo, todos los talentos que he recibido de Dios. Mandadme trabajar con tranquilidad, moderación y paciencia, sin que me atemoricen el cansancio y las dificultades. Inspiradme a menudo pensamientos en la muerte y en la cual que he de rendir del tiempo perdido, de los talentos malgastados, de las omisiones y de toda vana complacencia en éxitos obtenidos, tan contraria al honor de Dios. Todo según vuestro ejemplo, oh Patriarca San José. Nos dirigimos a ti, oh bendito San José, nuestro protector en la tierra, como quien conoce el valor del trabajo y la respuesta a nuestro llamado. A través de tu santa esposa, la Inmaculada Virgen Madre de Dios, y sabiendo el amor paternal que tuviste a nuestro Señor Jesús, te pedimos, nos asistas en vuestras necesidades y fortalezcas en nuestros trabajos. Por la promesa de realizar dignamente nuestras tareas diarias, líbranos de caer en el pecado de la avaricia, de un corazón corrupto. Sé tú el solícito guardián de nuestro trabajo, nuestro defensor y fortaleza contra la injusticia y el error. Seguimos tu ejemplo y buscamos tu auxilio. Socorrenos en todos nuestros esfuerzos, para así poder obtener contigo el descanso eterno en el cielo. ¡Oh, glorioso Patriarca San José! A vos vengo para veneraos de corazón como al más fiel esposo de la Madre de Dios, como cabeza de la familia más santa, como padre nutricio del Hijo de Dios, y como el leal depositario de los tesoros de la Santísima Trinidad. En vuestra persona honro la elección del Padre que quiso compartir con vos la autoridad sobre su unigénito Hijo. Venero la elección del Hijo Divino, quien quería obedeceros y recibir su sustento ganado por el trabajo de vuestras manos. La elección del Espíritu Santo, quien nos confió su castísima esposa. ¡Oh, sensalzo, porque habéis llevado en vuestras manos al niño Dios, estrechándole a vuestro pecho transportado de alegría! ¡San José, guardián de Jesús y casto esposo de María! ¡Tú empleaste toda tu vida en el perfecto cumplimiento de tu deber! ¡Tú mantuviste a la Sagrada Familia de Nazaret con el trabajo de tus manos! ¡Protege bondadosamente a los que se vuelven confiadamente a ti! ¡Tú conoces sus aspiraciones y sus esperanzas! ¡Ellos se dirigen a ti porque saben que tú los comprendes y proteges! ¡Tú también supiste de pruebas, cansancio y trabajo! ¡Pero aún dentro de las preocupaciones materiales de la vida, tu alma estaba llena de profunda paz y cantó llena de verdadera alegría debido al íntimo trato que gozaste con el Hijo de Dios que te fue confiado a ti a la vez a María, tu tierna Madre. ¡Amén! Amadísimo Padre mío San José, confiando en el valioso poder que tenéis ante el trono de la Santísima Trinidad y de María vuestra esposa y vuestra madre, os suplico, intercedáis por mí y me alcancéis la gracia. A continuación, realizar la petición con mucha fe y pedir lo que se desea conseguir. ¡Suscríbete al canal! José, con Jesús y María, viva siempre en el alma mía. José, con Jesús y María, asistidme en mi última agonía. José, con Jesús y María, llevad al cielo el alma mía. José, con Jesús y María, asistidme en mi última agonía. José, con Jesús y María, asistidme en mi última agonía. Gracias.